Hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos un día más al canal espero que estéis super super bien mi nombre es Patricia por si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirte bueno chicas como en el video anterior os pido mil disculpas por el ruido del ventilador porque es horroroso pero es que no puedo hacer otra cosa que si no no puedo grabaros y bueno tenía ganas ya de volver y de traeros contenido así que espero que lo entendáis y que seáis comprensivas y que la magia de la edición me haga que no os quedéis sordas al menos tengo mucha confianza puesto en eso pues bueno chicas en el video de hoy vamos a recrear este maquillaje con productos de Mercadona ya os comento que yo hace años voy a ver productos de Mercadona no me fueron bien pero bueno viendo buenas reviews y viendo buenas opiniones que últimamente mucha gente hablaba muy bien de ellos pues me animé a comprar unos cuantos y he ido comprándolos poquito a poco y bueno pues ahora tengo para hacer este look que he hecho que espero que os guste y bueno pues os voy contando que me parecen y esto es un video de primeras impresiones la verdad que he quedado gratamente sorprendida así que nada chicas os dejo con el video dentro video en esta ocasión me voy a poner un primer hidratante ya que la base que vamos a probar es la mate de Deli Plus y voy a utilizar este que es un spray Air Rebound de Urban Decay ahí lo tenéis es un primer de colágeno está bastante bien aunque no es de mis favoritos pero lo voy a gastar porque está bastante bien como podéis comprobar el spray que bueno no sé si habéis podido comprar pero nada más que el ruido yo creo que se ha notado no tiene nada que ver con la bruma que desprende lo que es el no me caigo el All Nighter de Urban Decay de la misma marca yo creo que esto también es porque no es lo mismo un primer que necesitas más cantidad normalmente con fijador que lo necesitas mucho más difuminado pues bueno precisamente para eso para que no deje pegotes bueno me gusta utilizarlo así en spray y ahora vamos a pasar al Pore Blur de Makeup Revolution ahí lo tenéis es un primer que me gusta bastante se asemeja al wow me ha escupido me ha escupido al Professional de Urban Decay bueno yo lo cojo así la textura la cojo y la lo que hago es que lo lo pongo en la zona de mis poros más dilatados y también de mis arrugas chicas ¿por qué? porque si no se me meten todas las bases ahí y es la primera vez que voy a probar así cosas de Mercadona más a fondo cuando la marca, cuando Mercadona mira así aquí porque está el espejo ¿eh chicas? cuando del iplus es a empezar a sacar maquillaje y demás probé alguna que otra cosa no me fue muy bien y entonces pues ya desde entonces no no me he fiado de volver a probar cosas labiales, esmaltes de unes, todo eso sí me gusta pero lo que es maquillaje, maquillaje no me he atrevido así que bueno pues hoy lo vamos a probar juntas y a ver qué tal nos va bueno pues estos son los primer me voy a poner esto en los labios que es de Reeboks es el que aumenta el volumen de los labios con ácido y aléutico hidratante pica un poquito pero bueno tampoco es algo muy insagradable la verdad me gusta mucho más el de Too Faced, dicho sea de paso pero bueno este no está mal, hidrata bastante más los labios que el de Too Faced vamos a probar esta paleta que es la Hot Metal que os la voy a acercar y tenían tres sombras ¿vale? la 01, 02 y 03 yo tengo la 02 que es como un verde así turquesa, agua marina, algo así y la 03, os las voy a abrir para que las veáis la 03 me llegó a casa, o sea llegó del súper destrozada, la compacté, ahí la tenéis bueno me llegó destrozada, la compacté y bueno pues la verdad que bastante bien esta es la 02 voy a hacer el swatch para que la veáis me parece preciosa la verdad, ahí la podéis ver me parece una sombra espectacular y ahora os voy a probar la 03 para que también le podáis hacer un ojo estas sombras son como una textura así cremosa esta es la 03 que es como un color bronce precioso esta está más pigmentada que la 02, bueno por lo menos es mucho más intensa me encanta, tiene unos estrellos preciosos es metálica, metálica, metálica y bueno pues aún no la he estrenado, la vamos a ver juntas esta es la 03 ahora vamos a pasar a ver la paleta se ve así por fuera, es de cartón se llama Hot Metal no nos dice mucho más nada más que para la paleta de sombras de acabado metálico quien la fabrica y bueno pues vamos a ver no trae espejo como podéis ver ahí y estos son los tonos a mí me parecen unos tonos muy muy bonitos la única sombra que es mate es esta marrón chocolate los demás son todos metálicos, vale os voy a hacer unos swatches para que la veáis estos son los swatches de las 9 sombras que trae la paleta son muy bonitos ahora me acerco para que veáis todas las sombras estos son los swatches solos así más de cerca me parecen preciosos la pigmentación promete y la textura es eso como cremosa parece que van a pigmentar bastante bien que ya os digo que no la he probado así que bueno vamos a empezar bueno el primer ya se ha sentado entonces lo que yo voy a hacer es con unas brochas que me he comprado en la estadona esta es esta es la que ellos llaman sombra pony que es así un poquito más gordita, tupida y demás voy a coger estos polvos estos no son los Britain Up perdón los Britain Up de Essence es un polvo anana me encanta para sellar la ojera pues lo voy a coger voy a sellar todo el corrector para poder trabajar mejor las sombras y que no me alteren sustancialmente la fórmula voy a coger la Pro 229 de Burlesque que es una brocha así para difuminar y voy a intentar no salirme de la paleta vamos a ver si lo consigo voy a empezar por el tono marrón chocolate por este para marcar la cuenca son polvosas chicas las sombras pero se pueden hacer trabajar o sea que no me molesta voy a coger un espejo chicas porque si no yo tan de lejos no veo tan bien como para fiarme todo de eso vuelvo a coger sombra sacudo el exceso pigmenta bastante bien para hacer mate lo que pasa que claro no son cremosas es un mate bastante seco mi vecino está haciendo reformas y se oye todo no me convence como está quedando pero bueno vamos a dejarla ahí sigo con el otro ojo y ahora volveremos a él eso es a pesar de haber sellado el primer o sea que si no lo llego a sellar se me queda un manchurrón ahí seguro eso es algo que sí es verdad que no solo yo no lo he dicho mucho pero si las sombras son muy secas y vosotros ponéis un primer muy bueno es decir como el del barmiquero o sea primer de sombras tenéis que tener cuidado si las sombras son muy secas sobre todo mi recomendación es que lo selléis del primer con polvo suelto o polvo compacto como he hecho yo como vosotros queráis madre mía que selléis del párpado con polvo traslúcido si no queréis que le aporte color o con una sombra vainilla si no os importa que os aporte color porque chicas es necesario que la sombra no se quede ahí adherida como se quede muy adherida pues si es seca no la vas a poder mover entonces eso es un truquillo que os doy que la verdad que a mí me costó al principio entender por qué se me quedaban ciertas sombras sobre todo las de Campo Dni son bastante secas que por qué se me quedaban así no tan petrificadas y ella por eso este ojo he conseguido difuminarlo mejor que este con lo que me dice que realmente este ojo no estaba bien sellado la prebase de sombras pero bueno cambio a otra brocha que esta es de NYX ahora os digo el número chical y voy a integrarlo un poquito mejor esta es la número 16 la de NYX ahora voy a coger la brocha que lo que es perdón la sombra topo que hay al lado de esta bronce que hay al lado del marrón chocolate y aunque está un pelín satinado vamos a empezar a trabajar el párpado con la misma brocha de burles que ya sabéis que yo sé poquitas brochas en el maquillaje de ojos porque considero que no son tan necesarias y me da mucha pereza lavar las brochas las cosas como son esta si no pigmenta mucho vamos a ver con este pincelito de Derry Plus ahí lo tenéis que es más plano más más para aplicar sombras tipo lengua de gato y ya pasarme a lo que es este bronce a ver si consigo algo más a lo que es este tono este tono mucho mejor chicas aún así no es lo que yo me esperaba a ver voy a aplicarlo con el dedo a ver que conseguimos con el dedo si chicas yo espero que estéis viendo me voy a acercar un poco más a ver si consigo que lo podáis apreciar bien esto no con el dedo es la mejor forma por lo menos con su brocha no pigmenta bien ya tendría que probar con otras de las mías me voy a ir a este tono a ver que tal con la misma brocha esta vez he cogido el producto con maldad madre mía ahora sí ahora que hay que apretar ahí sin miedo a la sombra vamos ahí podéis ver que ahí se pigmenta bastante mal esperamos que hay que cogerla con maldad menos mal que me he hecho los ojos antes porque tengo purpurina por todo el rostro chicas por todo el rostro madre mía voy a regresar a la brocha burlesque y voy a integrar el color con el marrón chocolate voy a ir integrando cogiendo marrón chocolate integrando así que pasa con manera rápida hasta que quede bien bonito el problema chicas que estoy difuminando y me estoy llevando el glitter hacia arriba y eso no me gusta nada si soy sincera no me gusta nada voy a coger esta sombra rosita más clarita más intensa y la voy a poner en el lagrimal con este con esta brocha de Real Techniques que es tipo punta de boli no sorprenderá que lleváis ya tiempo en mi canal este lápiz de cejas de Mercadona es el lápiz de toda la vida es en el tono marrón oscuro y las que lleváis tiempo pues ya lo habéis visto muchas veces en mi canal así que bueno voy a empezar con él ya sabéis que es uno de mis favoritos sobre todo en verano porque no oxida no oxida rojo con lo cual me gusta muchísimo el efecto lo que no compré fue ningún fijador de cejas la verdad pero bueno vamos a utilizar uno que tengo yo ahí ahora os lo enseño bueno y como no tengo ningún fijador de cejas de Mercadona porque no he comprado ninguno voy a utilizar su máscara que esta ya es transparente que es esta que viene así es transparente con el cupillón rosa y bueno esto es de toda la vida que tengáis más de 25 años habéis usado esto como fijador de cejas seguro 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 fueron los primeros fijadores de cejas que había los rímenes de pestañas transparentes bueno comentadme aquí abajo si lo habéis usado si no si es algo totalmente raro para vosotros o es algo que sí que habéis puesto en práctica así que habéis usado voy a coger un producto de cejas Mercadona tiene un igual que es el High Brow yo no lo he probado pero tengo este no quiero comprar otro que lo utilizo para iluminar el arco de la ceja y teniendo en cuenta que que esta paleta no tiene ninguna otra sombra mate que no sea marrón que ya podrían haber puesto un vainillita o un blanco pues me lo ponen difícil para iluminar el arco de la ceja solo con la paleta ya sabéis que a mí no me gusta utilizar tonos con brillo para iluminar el arco de la ceja no me gusta puesto que la ceja pues la tengo bastante despoblada y eso lo hace mucho más evidente así que prefiero hacerlo así me voy a alejar y vamos a probar la base a ver ahora os enseño lo que es el comprado de rostro compré estas dos gotas lo que es el tono claro y el tono oscuro es decir el 02 y el 04 ahí las podéis ver son unas gotas que son muy famosas para aclarar y oscurecer bases ahora os cuento lo que me parecen la base de maquillaje compré la mate de liplus color en el tono 01 porque las bases de maquillaje suelen oxidar tanto las de mercadona que no me atreví prefiero oscurecerla con las gotitas estas a que me quede demasiado oscura porque tienen a naranja entonces eso no me gusta después me compré este producto que también es nuevo que es de es que lo estoy abriendo chicas es contorno contorno vamos lo que es un dúo de contorno trae un polvo mate para iluminar y un polvo bronceador la verdad es que es muy bonito no huele a nada es muy muy bonito lo vi y me llamó la atención yo ya tenía otro que me gustaba muchísimo así que bueno decidí hacerme con este y este colorete no lo he comprado ahora pero es de la línea fija de mercadona es de estos que vienen con el packaging así ¿no? negro es el tono 0-2 es un rosa muy nude muy bonito a mi me gusta mucho la verdad para que os voy a decir que me gusta mucho os voy a enseñar el dúo de polvo facial que sacaron el año pasado que fue este metálico por si alguno lo tenéis este es una pasada funciona muy bien y el iluminador me encanta el bronceador también pero esto si es iluminador esto si tiene brillo queda precioso en la piel me gusta muchísimo así que bueno con estas cositas nos vamos a ir apañando voy a coger la base me vamos a agitarla y voy a ver que tal me queda el tono ah vale que es de es de estas de vale pues yo creo que me va a quedar un pelín claro pero no suficientemente claro ¿veis? yo la voy a dejar así siempre hay tiempo oscurecer con bronceador o este del aplicador es que no me gusta nada nada de nada no 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 pues vamos que yo este en invierno ni me lo puedo plantear de todas formas ya os digo que las gotas blancas las que son aclarantes las compre en invierno para ver si me servían para aclarar las bases porque me parecía muy interesante el hecho de que tuvieran ¿no? ese subtono pero es que es exactamente mi color de invierno y ahora vamos a coger que la he preparado por aquí donde está cojo la migra que es sponge y vamos con ello chicas tengo los pelos más rebeldes entre ventilador y los pelos no veas un poco nervioso ya pues acabado mates y cobertura ligera ¿vale? dijéramos que de ligera a media podríamos decir pero casi más ligera ahora que no me disgusta para nada queda bastante bonita sí señor eso sí el tono 01 para verano pues vosotros me diréis para verano que es que ahora mismo estoy bastante morenita entonces ¿qué hago yo en invierno? no la puedo usar ¿no? la sensación bastante buena en la play la verdad es que me está sorprendiendo porque ya os comento la última vez que probé no probé la que se parecía a la doble guard de Stilauder y no me gustó nada el olor el olor era muy fuerte esto está muy bien señores ¿eh? sí señor han mejorado bastante la formulación lo voy a acercar ahí para que podáis ver la cobertura como podéis ver se sigue atrás dejando ver un halo de mi de lo que es el melasma las manchas que tengo y demás pero está bastante bien unificado el tono me gusta bastante la verdad que sí chicas me gusta sí señor sí que me está gustando el acabado bueno corrector de Mercadona no tengo pero tengo el Liquid Camouflage de Catrice en el tono 020 y este lo que voy a utilizar chicas así que lo paso rápido y vamos con ello bueno máscara de pestañas tampoco compré porque las cuatro que he probado allí no me convencen y la que más me gusta si tuviera que elegir una sería la la 4D la 4D la que es morada pero bueno no la tengo así que voy a utilizar esta de Catrice que me encanta que es la Luxury Lux en formato waterproof y es mi máscara preferida waterproof low cost es lo mejor que he probado la verdad chicas me encanta las pestañas que hace da volumen a larga dura todo el día o sea es waterproof y me gusta muchísimo y voy a aplicar un poquito de esta sombra a ras de pestañas espero no cargar mi maquillaje chicas voy a coger esta brocha de Bit Cosmetics que es muy planita y muy cortita a ver si muy planita y muy cortita y para la línea de pestañas inferior me encanta estas sombras a la hora de cogerlas es totalmente distintas con el pincel la base la base no termina de afrentarse y no se que hacer si sellarla o no ya sabes que yo no suelo sellar las bases mate porque no me gusta porque empiezan a marcarme todas mis arruguitas y demás y no me gusta entonces pues no suelo sellar lo voy a sellar con los polvos sueltos translúcidos de Mary Kay que me chiflan además no me resecan nada y me gusta muchísimo con esta brocha de Bit Cosmetics que no se como se llama pone 01 no se muy bien como interpretar eso si es la brocha 01 o es la 01 del pack que yo compré me pierdo chicas no puedo decir porque no me entero el polvo de Mary Kay además me encanta porque tienen apertura y cierre es una pasada me gusta muchísimo ahora voy a coger esta brocha de Essence y el colorete y me voy a aplicar un poquito el colorete que me ve muy plana la verdad ahí lo podéis ver es muy natural pero muy bonito a mi me gusta mucho este colorete no es ni mate tampoco es satinado es como un mate luminoso bonito la verdad a mi me gusta mucho y además es que es eso que me pega con cualquier look es un colorete del que verdad que he usado bastante y me gusta mucho ahora vamos a pasar al dúo de contorno vamos a empezar con el bronceador y vamos a ver que tal pigmenta esto wow pigmenta pigmenta pensé que iba a ser como el otro dúo que ellos tenían pero no pigmenta bastante más bueno y ahora supuestamente esto es para iluminar en mate así que bueno vamos a probarlo ya que estamos vamos a coger una brochita de voy a coger la brocha de NYX la número 05 y voy a iluminar en mate lo que es la parte alta de mi pómulo en realidad yo más que hacerlo lo que haría lo que haría es bueno ahí como no voy a contornear así propiamente dicha solo voy a utilizar este bronceador y el iluminador lo voy a coger del dúo que tengo del año pasado ¿vale? uy perdón de este que os enseñé antes con la brocha de NYX yo lo que hago es que lo cojo así de la esquinita y me lo aplico así de todas formas esto está diseñado para usarse junto ¿veis? pero a mi me encanta por separado dejado una luz en el rostro preciosa podéis ver no sé me gusta mucho más por separado que junto la verdad cojo la brochita y voy a unificar un poco porque esto se me ha quedado un poco como a parches ahora me quito la diadema chicas voy a volver a ser una persona decente ahora pasamos a los labios voy a utilizar el perfilador 105 y un gloss encima ¿por qué? pues no sé porque me ha apetecido no es de una técnica de la que yo disfrute de forma habitual pero este es el lápiz 105 de los de extra larga duración a mi me gusta tanto el tono que me gusta usarlo así sin labial lo que sí me gusta poner encima es un gloss así que voy a buscar uno y me lo pongo este lustre glass de MAC es en el tono Wonder Stroke A33 es un rosita pero bueno como es bastante plateado y eso pues se ve bonito con este perfil vamos a pasar a las conclusiones finales y voy a ir hablando de los productos según me los he ido aplicando más o menos vale sobre todo me voy a centrar en los productos de Deli Plus porque bueno para eso es tengo un pelo chicas me estoy atacada atacadísima lo capturé por fin pues bueno chicas comentaros esto que la paleta bueno al fin y al cabo el objetivo de este vídeo es contaros mi primera impresión acerca de los productos que me he puesto en el rostro de la marca Mercadona que la verdad os digo que estoy sorprendida gratamente sorprendida así señores así que bueno vamos a empezar por orden de aplicación como os estaba comentando y voy a empezar por la paleta si la pongo de frente mucho mejor mucho mejor ¿sabéis? mejor mejor oh madre mía es que estoy súper oxidada chicas llevo dos meses sin grabar y no veáis lo que me está costando pero bueno no pasa nada vosotras me entendéis ¿verdad? y me comprendéis decirme que sí por favor que estoy un poquito oxidadilla bueno pues vamos con ello entonces bueno es la paleta Hot Metal Hot Metal es una paleta de sombras de luz la que habéis visto antes me gusta bastante lo que no me gusta es que solo traigan un tono mate y sea tan oscuro se hubiera preferido también un vainilla mate vainilla blanco o sea tan blanco me habría valido ¿no? algún tono mate para iluminar ya sabéis que yo no os traigo iluminar con tonos satinados mucho menos metálicos menos si tienen glitter es que no me gusta el hecho de iluminar las cosas cerca con glitter pero bueno ya sabéis que podéis utilizar el corrector o cualquier otro producto que es lo que yo he hecho pero bueno que si no hubiera estado aquí en casa y me hubiera cogido con esto nada más hubiera utilizado un pedín del corrector y habría iluminado ahí o el mismo polvo de contorno que no he caído pero podría haber utilizado esto la verdad que no me he dado cuenta hasta ahora pero podría utilizarlo la calidad sí que me ha gustado se trabaja muy bien la mate la marrón chocolate mate es bastante seca entonces hay que tener cuidado de sellar bien las pruebas de sombras porque si no se va a quedar ahí y no la vas a poder mover pero la verdad que me ha gustado bastante la paredita la veo bastante versátil y el look final me ha gustado mucho entre esto y estas sombras me quedo si tienes que elegir una tienes que elegir una pero esta está de Dios que mueran todas porque madre mía si tuviera que elegir un producto de la colección es decir de Mercadona y demás de verano pues entre esto y esto me quedaría con esto probablemente porque yo ya tengo muchas sombras neutras esta sombra es enteramente neutra tiene dos tonos más fríos vamos tiene un tono frío y un tono cálido pero vamos es neutra tendiendo a cálido todo con tonos metálicos me gusta bastante pero bueno si tienes paletas neutras pues quizás me guste más la calidad de estas sombras es como que una sola pasada tengo un pigmento mucho más es que la cámara no se está apreciando tanto a ver cuando edite y es solo una inclusión óptica mía pero yo me miro aquí abajo en el espejo y tengo otro pelo en la boca esto del ventilador es una alegría pero tengo otro rato los pelos en la cara lo que os estaba diciendo me estoy mirando en el espejo y si que se aprecia el azul a esta distancia estoy como casi un metro de distancia al espejo y se aprecia perfectamente pero lo que os decía pero sin embargo en la cámara no se está apreciando tanto no sé espero que sí de todas formas me han gustado ambos productos y sí que los recomiendo tanto las sombras individuales como estas estas las metálicas son ultra super cremosas y estas también estas son como parecidas a la textura de color pop pues eso es lo que me ha recordado estas sombras cuando al tocarlas utilizarlas me ha recordado a las shadow estas como se llaman de color por las clásicas de color pop las super shock que son de tarrito blanco me han gustado bastante la verdad así que con esto sí que estoy contenta y sí que le daré más uso la base de maquillaje me ha sorprendido muchísimo chicas es una base de maquillaje bueno lo único malo que tiene son los tonos o sea yo estoy bronceada yo ahora mismo he subido aproximadamente casi tres tonos dos tonos y medio tres tonos de mi color de invierno y y esto es el que me queda bien o sea es que al final no he tenido ni que oscurecer ni que aclarar ni nada y si tú me ves a 100 personas a una cierta distancia es que se me ve perfecto con el tono del cuerpo entonces no he necesitado oscurecerla ni aclararla lo cual es una faena porque me encanta el acabado de la base la siento súper cómoda en la piel me gusta mucho cómo me ha quedado cómo está mi piel mi piel está súper confortable con ella el único problema que claro este es el tono 0-1 chicas es el más claro solo hay cuatro tonos y es mi tono de verano así que bueno pues esta cosa complicadilla para que yo la pueda usar que me gusta sí que me gusta el acabado sí de todas formas según como me vaya a lo largo del día porque ahora me voy y demás pero no sé si voy a poder grabarlos a la vuelta en fin va a ser un poco complicado si puedo os hago una toma si me quedo bastante sola con ella y si no me quedo mucho pues bueno si la queréis que la ponga a prueba me lo decís y ya está si no os comentaré aquí pues cómo me ha ido el tiempo que la haya tenido puesta pero vamos pero vamos que la verdad por ejemplo en principio me ha gustado muchísimo lo que no me gusta nada es el aplicador me parece una guarrada o sea le toco mi rostro y ahora lo meto aquí no me parece nada higiénico pero bueno es un aplicador que está de moda así que tampoco me voy a quejar mucho por eso pero por ahora la primera impresión es muy buena de la base de maquillaje bueno de B plus he sacado cuatro tonos de estos productitos está el tono blanco o sea el tono 0-1 que es un iluminador líquido estas gotas que o sea que llevan algo de shimmer el 0-1 el tono 0-2 claro que no lleva nada de shimmer el tono 0-3 que es un bronceador en crema dijéramos que le da un acabado bronceado al producto con el que lo mezcles y el tono 0-4 oscuro que lo que hace es más neutro es un subtono más neutro con lo cual oscurece el producto sin modificar el subtono es decir dicho todo esto este me gusta sí pero yo lo uso solo como base de maquillaje es decir es mi tono de piel de invierno no necesito echarle nada más yo me pongo esto solo a mi crema hidratante y ya está entonces bueno pues mi función o sea la función que yo buscaba en esto pues no lo hace entonces bueno pues que si me gusta o no me gusta obviamente cuando se me acabe no creo que lo vuelva a reponer por este motivo que os comento esta es otra cosa por ejemplo este es el oscuro el tono 0-4 este no tiene tiene sus tonos neutro con lo cual no hace que las bases tiendan a oliva así que este sí que me está gustando lo que pasa es que con este llevo más tiempo con este llevo tres meses pero con este llevo menos tiempo llevo un poquito llevo una semana y las dos o tres veces que lo he probado con bases bastante bien ahora que sí que es verdad que no es como el producto oscurecedor de NYX pero bueno me funciona bastante bien la verdad que por ahora contenta con él aunque ya os digo este sí me falta testearlo un poquito más el blanco lo he usado mucho los polvos bronceadores me han gustado mucho la verdad me gusta mucho el acabado me valen para contornear tienen un tono muy neutro y me ha gustado bastante ahí para que lo podáis ver me ha gustado muchísimo no se nota un corte se difuminan súper bien y la verdad que me ha gustado súper cremoso chicas esto es que no se ha hecho suave ni nada pero es que es cremosísimo es como si fuera mantequilla ahí lo tenéis ¿no? es como si fuera mantequilla este producto sí que lo voy a usar más así que vamos que lo sé porque me gusta bastante la textura y es muy fácil de trabajar así que ese sí que lo recomiendo el colorete pues que os voy a decir ya os he dicho que lo tengo desde hace tiempo que no lo he comprado ahora ni es nuevo ni nada lo tengo desde hace bastante tiempo me gusta mucho sobre todo en invierno me gusta muchísimo el tono que me deja pero bueno ahora en verano también me ha gustado el acabado así que este sí que lo recomiendo y después de este producto pues este es que ya no está el iluminador este me encanta y el bronceador también de hecho se parece bastante al que he comprado lo que pasa que este es más clarito entonces este lo uso el plateado lo voy a usar más en invierno y este lo voy a usar más en verano pero ahí podéis ver uno y otro ¿no? son uno mucho más claro y el otro mucho más oscuro este es el packaging dorado y el otro es el packaging plateado del año pasado ahí bastante diferencia lo que pasa que claro que yo para mí esto en verano perfecto y en invierno perfecto pero los dos son súper sedosos mantequillosos te difuminan súper súper bien os voy a hablar del delineador de labios también los productos de labios de Mercadona no me desagradan pero tampoco me encantan los perfiladores sí me gustan este por ejemplo que es perfiladores de labios textura gel de larga duración en el número 105 sí que me gusta bastante tengo tres perfiladores de labios de Deli Plus tengo varios de estos y varios de los mates que sacaron a mí mi producto favorito de labios de Mercadona hasta el día de hoy es los perfiladores me gustan son algo secos sí que es verdad pero bueno yo ya veis le añado un gloss y listo y consigo el efecto que quiero con un color bastante duradero porque sí que es verdad que duran bastante los perfiladores de Mercadona ahora os voy a hablar de las brochas que yo tengo de Deli Plus yo tengo esta desde hace muchísimos que me puede tener tres o cuatro años la mufeta de Deli Plus me encanta la verdad chicas es una brocha me gusta muchísimo sabéis para lo que más uso le doy es para aplicar coloretes y bronceadores en crema los deja preciosos y me gusta muchísimo chicas yo cojo el bronceador y el colorete me aplico en la mano en la paleta y empiezo a trabajarlo y los deja súper bonitos y muy bien integrados me gustan mucho para lo que son productos en crema colorete, bronceador e iluminador pero sobre todo coloretes y bronceadores en crema o líquidos me gustan muchísimo por ejemplo para el de Daniel Thunder la uso muchísimo me encanta como deja ahora os comento las brochas que yo tengo aquí que no me he acordado utilizar la de colorete y la de esta es la brocha que ellos venden de colorete esta es la brocha que ellos venden de contorno son brochas extremadamente tupidas muy muy tupidas bueno chicas así vienen envueltas todas las brochas de mercadona vienen así en su paquetito vienen aquí dentro te explica un poquito para que ha sido diseñada os comento que es lo que estaba buscando hace un momento que son brochas de pelo sintético son brochas muy muy tupidas yo tengo estas dos la de colorete ellos llaman perdón a esta de colorete como podéis ver es bastante gordita y la biselada la biselada es esta esta me encanta para hacer contouring en crema ahora os comento y las dos de ojos las dos de ojos están bastante bien cada una para un uso más o menos lo que te guste esta aplica bastante bien las sombras de forma general y esta me gusta para estirar el párpado el corrector en fin está bastante bien estas dos me gustan no son las mejores que he probado y tampoco son las más baratas todas las brochas de mercadona rondan los 6 euros con lo cual quiero decir que yo por ejemplo la almofeta la he más que amortizado porque esta brocha la compré hace ya os he dicho 3 o 4 años y me encanta aplico súper bien el colorete la utilizo muchísimo para productos en crema la de diario es la que más uso las de ojos pues bueno están bien chicas pero es que por 6 euros por ejemplo por 6 euros de esta yo prefiero esta de Essence vale a ver las voy a acercar para que la parezca para esta de Drip Plus prefiero esta de Essence en cada colección que saca saca brochas de este tipo así que están muy bien y funcionan muy bien esta pues sí que está bien esta sí que la volvería a comprar probablemente porque para sellar el párpado pues me gusta bastante esta sí que es probable que volviera porque la única que tengo así de este estilo es la Pro 30 de Sephora y está bastante bien pero obviamente es mucho más cara aquí bueno está bien porque además a la hora de lavarlas perdón por el ruido a la hora de lavarlas yo ya las he lavado todas las de Mercadona bueno las mofetas un montón de veces y estas antes de usarlas también entonces bueno pues a la hora de lavarlas no pierden ningún pelo aguantan súper bien las lavas una y otra vez y no sufren nada así que bueno en ese sentido sí que son de buena calidad después de estas dos si las recomiendo o no a mí esta me gusta mucho para aplicar la base de maquillaje yo sé que no es para eso pero me gusta mucho para aplicar la base de maquillaje queda muy bonita yo consigo aplicarla y si no para sellar lo que es el polvo traslucio de una forma pues muy concreta así a golpecitos y de una forma muy concreta por donde lo quiera para aplicar el colorete con coloretes poco pigmentados sí pero coloretes muy pigmentados no porque es que os deja el rayón entero y no hay forma de difuminarlo porque deja muchísimo producto y el biselado sí que me gusta para hacer el contorno pero sobre todo el contorno en crema así que bueno son brochas que van muy bien que me gustan pero que las utilizaría casi todas para productos en crema así que bueno esto ya lo dejo a vuestro criterio a mí no me parece barata creo que hay otras brochas ya os comento por ejemplo la de Essence que he utilizado en el vídeo esta que estoy sacando aquí de las que tengo a mano de las que tengo ahora mismo en uso yo tengo aproximadamente unas 120 brochas más o menos entonces bueno pues esta de Essence me gusta mucho y vale 3 euros y 5 o 4 y algo cuando sale es decir y da un resultado muy bueno no sé hay otras brochas que están muy bien también y casi que las veo más versátiles que las de Mercadona pues bueno chicas dicho todo esto y habiendo hecho este maquillaje con los productos de Mercadona y demás mi impresión y mi opinión acerca de los productos de Mercadona ha cambiado bastante la verdad que sí que me ha sorprendido gratamente y sí que me ha gustado mucho lo que he conseguido el resultado que he conseguido con sus productos así que bueno chicas para mí a partir de ahora cuando vaya a comprar estaré más pendiente y estaré más al loro de las novedades porque la verdad que sí que el resultado sí que me ha gustado y relación calidad-precio creo que está bastante bien vosotros que opináis que os ha parecido el look dejadme aquí un like si os ha gustado ya sabéis que podéis recrearlo con cualquier producto que tengáis en vuestro tocador siempre tenemos tonos más neutros y sobre todo a mí me gusta que os quedéis con la idea y después lo hagáis y lo adaptéis a vuestro gusto porque para eso son estos tutoriales y bueno chicas espero que os haya gustado si hay algún producto en concreto que queréis que pruebe o que ponga a prueba como la base de maquillaje y demás me lo dejáis aquí en comentarios para que yo lo sepa y si me gustaría conocer si soléis consumir productos de Daily Plus si os gustan que os parecen cuáles son vuestros favoritos así que nos vemos aquí abajo en comentarios y hasta el próximo vídeo ¡Chao! bueno una actualización una pequeña actualización de la base de maquillaje antes de quitármela es la base de maquillaje mate esta de Daily Plus que ya estoy sacando esta me está gustando bastante chicas aunque como podéis ver los brillos no es que los aguante muy bien llevo ya son las 6 de la tarde llevo más de 5 horas con la base llevo casi 6 horas y bueno los brillos no es que me los aguante muy bien pero vamos a ir tocando con esto y añadiendo polvos donde hiciera falta está bastante bien la base sigo teniendo base en todo el rostro y me está gustando mucho la verdad sí señor nada mal las sombras además podéis ver que no están nada cuarteadas sí señor señor el mercado era muy bien hecho han mejorado ustedes mucho bueno chicas ya creéis en poner a prueba intensiva me lo decís y yo la pongo a prueba que no es que no que no no que no si carlos dejó que no que no con arth no ni semua la